Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, hoy estamos de vuelta con la revista Jugón número 126, otro mes más, pero esta no es una Jugón cualquiera, es una Jugón muy, pero que muy especial, porque si bien pues siempre comentamos que bueno, que le faltan cosas a la Jugón, que hay veces que los regalos que trae pues no merecen mucho la pena, etc, etc, hoy vamos a hablar de lo bien que viene esta revista Jugón, porque, porque, bueno, vamos al lío, primero vamos al lío, vamos a enseñarla, como veis, bueno, viene con bastantes cositas por aquí, precio como siempre, 3,99€ y trae bastantes, bastantes cosas, y también un diseño diferente, yo creo que le veo un diseño un poco diferente en la portada, vamos a abrirla, plástico, lo dejamos por aquí, bueno, viene un catálogo aquí, ya a veces, en algunas ediciones ya viene de Nintendo, bueno, cada que es tiempo manda un catálogo de Nintendo, sobre videojuegos y demás, vamos con los regalos, vamos a empezar al revés, vamos a empezar con los regalos, y lo primero que nos trae aquí es una card de la Liga Puzzle Quest, ya sabéis que es el juego que ya subimos un vídeo al canal, tenéis un vídeo al canal donde juego a este juego, juego para móviles, y que trae, bueno, nada, es simplemente una carta, un cromo, por así decirlo, de la Liga Puzzle Quest, el Padmini quiere dar mucho bombo a este juego, le interesa darle mucho bombo a este juego, y yo antes jugaba más, ahora ya no juego tanto, porque, bueno, estoy enfrascado ahí con el W Supercard, que estoy viciadísimo, pero bueno, eso es otro tema, por así decirlo, no está nada mal el juego, y tiene sus cosas buenas, la verdad, seguramente suba más vídeos sobre la Liga Puzzle Quest al canal. Vale, continuamos, porque lo más importante de los regalos es esto que tenemos por aquí, son las cartas especiales de Jugón, que yo me he quedado bastante, bastante impresionado, porque están muy, pero que muy bien, y yo espero que sea un adelanto del nuevo diseño de Jugón, o sea, de Jugón, que digo yo, de Megacracks para la próxima temporada, porque si las Megacracks salen como estos diseños, o sea, las cartas Jugón, yo, es que, bueno, me la compro, pero de cabeza, de cabeza, bueno, que la iba a comprar para traerlo al canal, pero le iba a dar una vida extraordinaria a una colección como Megacracks, que parece que es un poco el patito feo, ¿no?, de las colecciones de Panini en España. Aquí tenéis, primero, tenemos a Cartas Jugón de Yago Aspas, ya lo habéis visto por aquí, candidato al Jugón Español, Yago Aspas, Celestial. Tenemos a Gerard Piqué, como veis ahí, con, bueno, son todas casi brillantes, están muy bien, están muy, pero que muy bien. Este candidato al Jugón Español, Gerard Piqué, imperial. Tenemos a Sergio Ramos con el Real Madrid, ahí está. También, la verdad es que están chulísimas, ¿eh?, están muy, pero que muy bien, de verdad, hacedme caso, porque merece la pena tenerlas, ¿eh? Sergio Ramos, legendario, ahí lo tenéis. Después tenemos a David De Gea, el portero del Manchester United, panorámico, ahí lo tenéis. Y para terminar, a Marcos Alonso en el Chelsea, que ha hecho un temporadón con el Chelsea campeón de la Premier. Ahí lo tenéis, desatado. Ahí está. Bueno, las cartas especiales del Jugón, muy, pero que muy bien, muy recomendables, muy positivas. Y después tenemos por aquí también una pequeña Jugón dedicada al fútbol femenino. Y todo esto viene a colación, porque como bien sabéis, he subido un vídeo hace poquito sobre los cromos de la Eurocopa femenina. La primera vez que hay una colección de fútbol femenino en España. Entonces, la revista Jugón también ha querido aprovechar ese tirón y hablar un poco de las jugadoras de la selección española de fútbol femenino. Hablar un poquito sobre la liga Iberdrola, que es la liga de nuestro país femenina. Y que está en auge, hay que apoyar a las chicas, que vayan hacia arriba, que sean más conocidas, porque lo merecen. Y se merecen esa igualdad de trato que deben de tener. Aquí tenemos un poco, bueno, la referencia sobre todo a las jugadoras. Aquí un póster de la selección femenina. Bueno, un análisis un poco de las jugadoras, de diferentes jugadoras de la selección. Y la liga de las estrellas, la liga Iberdrola del fútbol femenino. Que bueno, que si no lo sabéis, pues cuando parecía que el Barça tenía la liga muy encarrilada, el Atlético de Madrid en la última jornada le ha ganado la liga al Barça en el fútbol femenino. Pero bueno, esa es una información que os doy aparte. Y vamos a lo realmente importante, que es esta revista Jugón número 126. Como veis, bueno, lo de siempre, ¿vale? Las típicas imágenes grandes, esta revista con el contenido que tiene artículos, la verdad es que están bastante bien. Bastante, bastante bien. Yo es que, a ver, más no puedo alejar porque... Es que no tengo... No tengo... Tengo el zoom ya, lo tengo, que no me dan para más. No me dan para más. Tenemos aquí, bueno, las selecciones de los lectores sobre el jugón. Aquí tenemos a Marcos Llorente. Jugador revelación. Jugador revelación, ahí lo tenéis ya con el premio. Tiki Taka con Andrés Iniesta. Aquí tenemos un especial sobre Gerard Moreno, las botas que utiliza, etc. Está muy bien, la verdad es que la edición de este mes está muy bien. Los Iron Man de la Liga, los que han jugado más minutos, como os digo. Esto es información interesante realmente, porque, pues mira, saber quién ha jugado más minutos de la Liga, pues te lo dice el jugón. Aparte del formato, que es más tirando hacia... No es un formato muy profesional, no hacia gente experta, sino para gente, pues para adolescentes, niños y demás. Está muy, pero que muy bien. Los pósteres habituales... Aquí está. Aquí está. Me he saltado algo muy importante, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Fijaros en esto. Vamos a enfocar aquí. Ahí, enfocamos ahí. Aquí tenemos una nueva sección, como veis, se llama el Corner del YouTuber. Ahí está. El Corner del YouTuber. Esta nueva sección de la revista Jugón. Quiero que le prestéis atención, porque es una sección que hemos conseguido crear Chrome FC, no solo cromos y un servidor, papadri. Hemos conseguido traer un poco de nuestro trabajo a la revista Jugón. Y es algo muy importante y yo creo que todos debéis valorarlo, porque es una sección que va a estar abierta a todos los YouTubers de Chrome. No es una cosa que hemos hecho nosotros para nuestro beneficio, sino que hemos abierto el camino para que los YouTubers de Chrome también tengan su espacio en esta revista que consumimos. Así que nada, aquí os dejo el artículo. Ahí está. Bueno, voy bajando así un poquito. Y ahí está la mención que nos hacen. Ahí, por ejemplo, no solo queremos encontrar montones de colecciones de Panini, tal, en el canal de Papadri. Podrás ver increíbles colecciones de camisetas de fútbol, aperturas, baloncesto, WWE y mucho más. Y Chrome FC, donde encontraréis colecciones, retos y todo aquello relacionado con cromos y el fútbol. Espero, espero que por favor le deis mucho apoyo a todo esto del Corner del YouTuber. Hemos trabajado mucho en conseguirlo, en intentar tener un hueco y necesitamos vuestro apoyo para que esto siga vivo, ¿vale? Para que esto del Corner del YouTuber no desaparezca. Y para ello también os vamos a premiar. Y eso más adelante, dentro de unos cuantos días, permaneced atentos a los canales de no solo Cromos, Cromo FC y el mío, el de Papadri. Porque seguramente haya un premio para los más fieles que compren la revista Jugón y le echen un vistazo a este artículo. Así que ahí os lo dejo. Permaneced atentos y os, por favor, ya solo por esto, merece la pena dejar un like y comentar el vídeo. Bueno, después de enseñaros esto, que es lo más importante prácticamente de esta revista Jugón, por eso digo que es la mejor revista Jugón que he leído nunca. Vamos con lo realmente importante. Bueno, realmente no, pero lo que va a venir en la número 127, que son las siguientes cards conmemorativas de la revista Jugón, ¿vale? Las que nos faltan, que son Diego Costa, Vitolo y Coque. Y otra carta más de Puzzle Quest, que la verdad que, bueno, pues no, tampoco no es que sea muy, muy importante. Bueno chicos, aquí está, aquí os lo dejo, esta revista Jugón número 126, muy completita con estas cartas de la Jugón. Y sobre todo con ese artículo que hemos podido conseguir trabajando mucho y con la colaboración y con la ayuda de Panini, claro está. Así que nada, os pido por favor un like, comentad lo que os ha parecido, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.